El enemigo se ha ido, pero pronto a devolver Cuando suelen sus tambores, de seguro moriré Han muerto todos los míos, solo yo sigo en pie Todos serán mis amigos, pero pronto los veré Pues yo también estoy herido, herido de gravedad No sé al ver correr mi sangre, a vida de mi escapar De este cuerpo malherido, que nunca dudó en arriesgar Subida al poste de un sueño, que ya no conseguirá Me atare a mi estandarte, fiel símbolo de mi fe Si llega antes la muerte, que ellos me encuentren en pie En pie y desafiante, como yo siempre viví Que llegan claros mentes, que yo jamás me rendí Que estoy perdiendo el sentido, ya casi no puedo ver Fuerte espero un momento, que pronto a devolver Veo venir una dama, sonriendo hacia mí Si esa dama es la muerte, quien tiene miedo a morir Viene cantando una nana, de mi tierra natal Me la cantaba mi madre, nunca la podré olvidar Oh 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 oh. Y ya está Y ya está Otra vez, otra vez, otra vez